Música Tu zuban da, tu katham wad, bille khalid manan, wadha yaki akka prushe, khalidatulakumshamushhe Música Yauda duzmane, bewa paaimataan Yauda duzmane, bewa paaimataan Basami tursi mana, kee jodai maka Basami tursi mana, kee jodai maka Música Música Zindagi chincho ngulure, chamana sammho ke dure Música 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 Gracias por ver el video.